Saludos y bienvenidos a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a aprender cómo invertir los colores de logotipos o imágenes. En este proyecto de Premiere tengo esta secuencia creada con este vídeo importado y en esta bandeja tendría dos logotipos importados. En primer lugar, el logotipo de color blanco. Lo selecciono y lo arrastro a línea de tiempo y lo coloco por encima del vídeo. Voy a seleccionarlo y en controles de efectos vamos a aumentar su escala para poder visualizarlo mejor. Como podemos ver, la imagen de fondo la tenemos con muy buena exposición y con tonos muy claros. Por ello el logotipo no se acaba de apreciar y nos gustaría poder transformarlo a color negro. Entonces imaginemos que no tenemos este logotipo en color negro. Para poder transformarlo, lo que haríamos es dirigirnos a la ventana de efectos y en el buscador buscaremos invertir. En la carpeta efectos de vídeo tendremos la subcarpeta canal y aquí tendremos el efecto invertir. Que si lo seleccionamos y lo arrastramos y se lo aplicamos a nuestro logotipo en la línea de tiempo, automáticamente nuestro logotipo pasará de color blanco a color negro. Además, si seleccionamos el logotipo en la línea de tiempo y nos dirigimos a controles de efectos, podremos ver cómo el efecto de invertir está aplicado y podremos cambiar el canal. En este caso está en RGB y con la opción de fusionar con original podremos fusionarlo y en vez de color negro podemos buscar un tono de color gris. Pero si cambiamos el canal podremos conseguir otros resultados. Y si tuviéramos un logotipo negro y queremos transformarlo a color blanco, el procedimiento sería el mismo. Por ejemplo, voy a importar este logotipo negro y queremos transformarlo a blanco. Seleccionamos el efecto de invertir y se lo aplicamos. Y automáticamente habremos convertido nuestro logotipo de color negro a color blanco. Aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido de ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.